hola familias que tal estáis amigas y amigos míos hoy es el cumpleaños de quién el cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos un cumpleaños feliz hola nos vamos un poco antes porque hemos quedado con dos familias allí nos vemos a las cinco y cuarto hoy nos vamos ya sabéis donde donde oliver nos vamos altitud que es su lugar favorito donde celebrar cumpleaños y oliver ya ha recibido su primer regalo dos regalos a la sofia y anastasia le han regalado un casco para un skate y unos walkies unos walkies y ya ha tenido otro regalo que además aroa le ha hecho una especie de juego mirad a ver que te ha preparado aroa vale he organizado un juego dentro de estos globos hay papelitos con un papel ¿qué es lo que hay que hacer? hay papelitos con un nombre y por ejemplo tortuga y tienes que dibujar una tortuga no hay papelitos con acertijos ¿vale? por ejemplo empieza con la letra B y dice un deporte que juega aroa por ejemplo ¿y tú qué deberías de decir? ¿qué deporte juega aroa que empieza por B? vale y pues tú me lo dices y yo lo escribo aquí tienes dos jugodines del público ¿vale? el público y la llamada el público y la llamada ¿para qué puedes usar? la llamada ¿qué es? es que quiere llamar a alguien y tú le haces la pregunta y esa persona te lo dice ¿vale? él lleva un globo ¡cuidado con el papel que no salga volando! ¿que no se mete abajo del sopa? ¡oh dios! vale empieza con la letra A animal muy grande con dos patas que pone huevos muy grandes tiene plumas y alas pero no vuela ¿qué es? muy bien ¡muy bien! vete a cagar un ratapark a loa dice la primera pero no tiene las patas largas Siguiente El amarillo Toma ahí Toma ahí ¿Y el papel? Ay, aplastado Ábrelo Sí, léelo Lo veo Empieza con la T Animal de cuatro patas Que vive en el agua Y en la tierra Tiene una capa muy dura Que le recubre todo el cuerpo Empieza por la T ¿Qué? Un animal que empieza por la T Que vive en la tierra y en el agua Tiene una capa muy dura Tortuga Muy bien Otro color, venga Lo has hinchado Se le ha hecho el nudo Se le ha hecho el nudo ¿Y el papel está dentro? Se ha roto el agua Vaya Empieza con la letra P Animal que te puedes encontrar en los parques donde hay lago Tiene pico y dos patas Tiene pico y dos patas Es que no me acuerdo Que te lo encuentras en los parques, que hay lagos Es que no me acuerdo Pues en un parque que puede haber lagos Un animal que tiene pico y dos patas Es que no me acuerdo cómo se llama Bueno, pues puedes usar un comodín Y aquí era la otra ¿La busca? Esta vez con el culo A ver Ese sí lo has explotado Venga, yo te lo leo Empieza con la letra N Animal que nada en el río De dientes saltones Me alimento de peces y me encanta tumbarme al sol Esta es complicadita Con la N ¿Por la N? Sí Y viene el agua Dime los dientes saltones Los dientes, estos dos de aquí ¿Los tiene cómo? Saltones, en plan, para adelante Eh, da más pistas tú Es que no sé yo Solo diré una cosa Frank de la jungla Capibara, Capibara Se empieza por N Por N, Frank de la jungla tira uno ¿Qué animal es Chispas? Ay, no me acuerdo Ah, vale Ah, esta sí ¡Un tía! ¡Muy bien! Eh, empieza con la letra I Animal verde de sangre fría Aparece en primavera Siempre al sol Sí, pues, eh Aparece en primavera Aparece en cacho ¿Qué? ¿Comodín de la llamada? ¿A quién llamas? Ay, si no ¿Se ha afectado animales? Que sepa de animales A ver ¿Quién puede saber de animales? El tío Javi El tío Javi listo Javi, venga El tío Javi Venga Javi, eres el comodín de la llamada A ver, animal 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 que empieza con la letra I Animal verde de sangre fría Aparece Error de la llamada A ver, venga, otra vez Empieza con la letra I Animal verde de sangre fría Aparece en primavera Y siempre al sol Iguana ¿Sí? ¡Sí! Venga, Iguana, perfecto, gracias Vale, Oliver Ahora tienes que coger la primera letra de cada una Y tienes que hacer la palabra Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis ¿Atina? ¿Atina? Porque ha atinado No, mira, mira, es Te falta esta Venga, no has puesto ni una en su sitio Esa está bien Te falta solo la A y la I ¿Dónde van? Pitan Pitan no A ver Pi Tan No Otra vez la misma, Oliver Pitan Pitan no No, tienes que hacer con estas letras Venga, Oli La N estaba bien Solo te faltan dos La A y la I Y la dos Todas en el primer sitio Pa ¿Qué pone? Patín Patín ¿Y qué pasa con el patín? ¿Dónde está el patín? ¿Qué es patín? Allí Allí Esperamos a ver si se va a dejar Tío feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Soli Cumpleaños feliz A ver, este patín es de parte de la tía Jelena Que va Ah, y esto no nos unve, lo fue Vamos a ver Salga, que salga ¿Qué es esto? Sigue sacando Sigue Sigue sacando ¡Viva! Cuidado ¿Dónde está? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Todo es mío A ver Esto lo mostré yo, anda Story Diablo Madre mía, qué suerte Oliver Qué bonito Que hace un color más chulo, ¿eh? Es que yo quería decir Es que estaba allí Que se la habían mandado allí Es que me lo habían dicho Que la había mandado allí Es que si no te pones a buscar por toda la casa No te conozco Es que estoy apretando Mira, ponemos A Y ya nos aparece Altitud Ya nos conoce Nos vamos Está lloviendo Y nuestro autobús No pasa nada Porque Nos vamos de cumple Hoy es sábado Me gustan los sábados Hoy es sábado Me gustan los sábados Hoy es sábado Me gustan los sábados ¡Vamos a entrar! Bueno, y mirad Nada más llegar Nos hemos encontrado Con una familia Bueno, que habíamos quedado con ellos Y mirad lo que le han traído a Oliver A ver, ¿qué tiene? Luego lo abrimos Ha salido disparado Y aquí tenemos a Mayra Y a Lola Que son de Belén ¿Qué queréis saludar? A mi madre Y a mi padre Un amigo Un amigo Sofía ¿Qué tal? Bien ¿Bien? Te voy a hacer famosa Lo sabes, ¿no? Y a Ana también ¡Ay! Lo que vamos a echar de menos A nuestras vecinas Aquí está Super Pili ¿Qué es? Una de las mejores amigas de Oliver ¿A qué sigue? Y hay un montón de Familukis ¡Aaah! A ver, ¿de dónde son? Espera, espera, espera Solo pueden salir Las que me dan permiso A sus padres Que son ellas Como vuestros padres No he hablado, ¿a qué no? Pues tenéis que hablar con ellos Y que hablen conmigo ¿Vale? Bueno, ¿cómo están? Te corremos, niños ¿Qué os gusta de nuestro canal? Unro vlog Unro vlog Y también os hagáis reto Bueno, a ver ¿A quién queréis saludar? Aprovechad ahora Que estamos aquí Dentro de la cámara A Elena A mi familia A Elena A Paula Y a Paula ¿Os mola altitud o qué? Sí Bueno, pues el que estaba reconocido Bueno, 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 bueno euro Pizza, 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 pizza Todo el mundo pizza con lo que veo Perfecto Te voy a peluchar, te voy a peluchar, te voy a peluchar, te voy a peluchar, te voy a peluchar Lia, queña, que imagen Es un bicho Hola Hombre, ¿el desaparecido? ¿Cuál es? Me has dicho que sabes hacer el qué? Un backflip Un backflip es una botoneta para atrás Estamos filmando nuestro cómic a Paula y a Manuel que han venido a vernos hoy aquí a Altitude Aquí están los filmando A ver, a ver, estas chicas que me han dado permiso para que ellos salgan en el vídeo Aquí hay un foto de Papi Muti y qué pasa chicos, qué tal? Qué es lo que más os gusta de Altitude? El mate El mate Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Ay, qué asco, yo te creo que no me lo cojo Es un cliente que dice Cumpleaños feliz Cumpleaños querido Cumpleaños Muy bien, casi vamos Oye, oye, Anastasia no me tire No, no, no No, como quiere tirar No, Anastasia no Me tiró No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que más te gusta de Antitud? El tobogán. ¿El tobogán? Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oli, que mira que te trae una cosa Kilian. ¡Oye! ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira el peperdito! ¡Una carta! ¿Quieres pilar? ¡Una carta! ¿Papá me lo lee? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas me vienes! ¡Hola Oli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Os espero que te guste el regalo y que lo pases muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Fea! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo yo! ¡A ver! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¿Esto tiene ha sido esto? ¡No! ¡Pili! ¡Y colores! ¡Socéntamelo! ¡Esto es fe! ¡Isabel! ¿A quién tenemos aquí? ¡Yo soy Bruno! ¡Bruno! ¡Pablo! ¡Y Valentina! ¿Qué es lo que más os gusta de Altitude? ¡La tirolina! ¡El juego con las pantallas! ¡Ajá! ¡Ehhh! ¡Eso! ¡Los trampolines de ahí, no? ¡Los trampolines! ¡Pero eso! ¡A ver cómo se hace! ¡Esoñárnoslo! ¡A ver quién es el que hace el salto más original! ¡Hop! ¡Oh! ¡Deja lo de Alan, ¿no? ¡Deja lo?! ¡Es de muy de juego! ¡Mira! ¡Ay Dios! estamos aquí en la actitud aquí tenemos otro cumpleaños pelotas de ping-pong lanzador galáctico lanzabolas galáctico vamos a echar mucho de verlo porque nos vamos de pálaga dentro de poco qué guapo qué bonita y ahora qué tal te lo estás pasando manuel qué dale al coco qué chulada esto no lo vamos a pasar en familia bueno a ver estas chicas de dónde sois qué guapas qué guapa estás qué susto me he dado qué cosa más fea quítame eso porque yo qué mal rollo hija guapísima qué mal rollo qué mal rollo qué mal rollo qué más os gusta de actitud a ver cuantos años tenéis 11 11 12 y hace mucho que veis nuestro canal o no sí desde chica qué guay y qué vídeos os gustan más de nuestro canal a ver no sé el del parque de acuáticos parque de acuáticos parque de acuáticos mola sí o cuando decoráis las casas y los de la motor mal chico que yo siempre quería un no Yo a mi primo chico que lo veo. Yo también a mi prima. A mi hermano. A mi primo. A mi primo. Vamos a poner filtros a los monitores. A ver qué opinan. A ver, voy a poner de vejita. ¿Ya lo quieres? ¡Oh, qué chula! Espero que te guste. ¡Feliz cumpleaños! Es chulísima, tío. ¡Oh, chaval, qué suerte! Pero está súper chula. Ya te digo, tío. Creo que ya tienes camiseta favorita, ¿eh? Otro páginas como para ropa. El pantalón. A conjunto. Pues mira lo que nos han traído de aquí del pueblo. ¿Qué es? A ver, ¿me lo explicas? ¿Pas moreno? ¿Pas moreno? ¿Pas moreno? ¿Poyor de qué? ¿Poyor de qué? ¿Tú qué crees? He hecho la mantequita y tengo que presumir. ¿La qué? ¿Qué la ha hecho? La mantequita que ha hecho su madre. ¡Dímelo, dímelo! ¡Chicharrones, chicharrones! ¡Madre que la parió! ¡Madre que la parió! ¡Muchas gracias! Gracias. Bueno, lo probaremos y os enseñaremos a ver a qué sabe ello. ¿No? Bueno, muchas gracias por todo. Cuando vayamos todos los carnavales de Cali, os llevamos. Sí. Vale. Pero que bonito. ¿Está lindo? ¿Está lindo?